Adelante, vamos a hacer un recorrido por este magnífico apartamento ubicado en Armas Rosa Primera, una preciosa, yo siempre busco calidad y seguridad para ustedes con Mastercon Inmobiliaria vamos a empezar por el balcón, y miran ustedes que increíble vista tenemos aquí en Armas Rosa Primera, seguimos y aquí tenemos el espacio de la sala con el tamaño grande, aquí está el espacio del comedor con sus palcos de baño de visita y miran ustedes lo mejor, esta cocina con una isleta, una isleta en el centro aquí tenemos el closet de ropa blanca y por aquí tenemos la primera habitación con su closet de aire acondicionado, por acá tenemos la segunda habitación con un amplio closet y aquí está el baño común, miranlo ahí por acá está la magnífica habitación principal, de que busca tamaño grande, luego habitación grande, con un closet y por acá tenemos en esta puerta el baño principal de la habitación, entonces este apartamento tiene 165 metros de construcción y dos parqueos paralelos, las dos de nuevecitas con ascensor, en Armas Rosa Primera es la zona de mayor crecimiento de Santo Domingo Este, no dejes pasar esta oportunidad en un céntimo piso, si no el Medina te vende calidad, Mastercon y Mobiliaria, anímate y vamos a venderte este apartamento. ¡Gracias!